Hola y bienvenidos al G-Destino Terra de Cella Nova Serra d'Oxurés, al sur de la provincia de Ourense. Voy a hacer un recorrido por este rincón de Galicia para enseñaros algunos de sus lugares más espectaculares y a su vez menos conocidos. El G-Destino Terra de Cella Nova Serra d'Oxurés está repleto de naturaleza, patrimonio y tradiciones, además de una rica gastronomía y de unas estupendas aguas termales. Asimismo os mostraré algunos hitos del Camino de San Rosendo, un camino de Santiago por estas tierras que debe su nombre al Santo Defensor y Pacificador de Galicia. Yo soy María Jesús Tomé y este es el G-Destino Terra de Cella Nova Serra d'Oxurés. Comenzamos en Lobeira, concretamente en el Santuario de Obiso, una ermita de estilo románico tardío. Desde aquí tenéis unas vistas estupendas de la Baixa Línea. El G-Destino Terra de Cella Nova Serra d'Oxurés está enclavado en el suroeste de Ourense, justo con la frontera con Portugal. En el Concello de Padrenda podréis recorrer el llamado Marco Nº 1 de Portugal, una pasarela de madera sobre las aguas del río Trancoso que une los dos países. También es muy recomendable subir al Mirador Alto Odolo Dairo, sentarse en su famoso banco y deleitarse de las vistas de tres provincias, Ourense, Pontevedra y el Distrito Luso de Vianado Castelo. A 20 minutos en coche está el municipio de Gómez Sende, donde visitamos el Santuario de Transportela Nosa Señora Doval de Poulo, un edificio barroco. Continuamos en Ramiraz, donde descubrimos dos ermitas, la de San Adrián y la de San Payo dos Pitos, unidas por una ruta senderista muy fácil. Y en Ramiraz se encuentra también el Monasterio de San Pedro, de estilo románico. La ruta continúa en Quintela de Leirado, donde se encuentra uno de los sitios más singulares de este geodestino. Se trata del Museo de la Emigración a Guinea Ecuatorial. Muchos gallegos emigraron a América, pero en Quintela de Leirado, algunas personas optaron por tomar un rumbo diferente. Guinea Ecuatorial, en aquel momento colonia española, acogió a tanta gente de este ayuntamiento, que estas tierras llegaron a conocerse como el Valle de Fernando Pou. Un buen motivo para visitar el geodestino, terra de Celanova, Serra dos Xures, es su gastronomía. Ya sabéis que en Ourense se come de fábula. Al inicio de este vídeo se ha hablado de un itinerario que pasa por estas tierras, el Camino de San Rosendo. En los municipios de Pande, Cartelle y Lobios, entre otros, hay varios lugares vinculados con esta figura política de gran importancia de la Galicia del siglo X. Uno de ellos es el Templo de Santa Comba de Bande, considerado por muchos historiadores el templo visigodo más antiguo de España. La iglesia de San Munio de Abeiga, en el Concello de Abola, es también otro de los sitios de la Ruta de San Rosendo. En Abola hay que subir al Mirador de San Cibrao, donde hay una ermita y varios restos funerarios. Dicen que una de sus piedras funerarias podría ser un venir y que está alineado astronómicamente con la Capilla Mozárabe de San Miguel de Celanova. En Cartelle se encontraba el Castillo de Sande, del cual solo queda en pie su torre. En este Concello tiene lugar cada año un entroido, una fiesta popular de carnaval, rural, singular y muy pero que muy divertida. Y acabamos nuestro recorrido en Lobios, en el Mirador de Acela. Se dice que San Rosendo nació en esta aldea y por eso el escultor José Cid grabó en una roca un magnífico hueco grabado que recuerda al fundador de Celanova. Cerca de Portugal, por la antigua Vía Nova Romana, están los Miliarios de Aportanova. Los Miliarios eran los antiguos postes que usaban los romanos para marcar las distancias. También en Lobios hay una ruta de senderismo para hacer con niños. Se trata del sendero del río Omao, donde hay saltos de agua, molinos restaurados y una casa encantada, a Escusaya. Y después de la caminata, qué mejor recompensa que relajarse en las aguas termales del Balneario de Lobios y disfrutar de sus tratamientos. Cabe recordar que Ourense es tierra de termalismo. Y este ha sido mi recorrido por el geodestino Terra de Celanova, Serra de Churés. ¡Hasta otra!